Hola. En este video, traigo un análisis a todos los babyface, hasta el momento, provenientes de las películas, feliz día de tu muerte 1 y 2. Hago este video principalmente porque este día, pues es mi cumpleaños, pero bueno, ahora si, vamos a comenzar. Iniciando con este análisis, que viéndolo de cerca está un poco extraño, con la primera de todas, Lori Spengler. Historia. Al ver que el Dr. Gregory Butler prefería más a Trey Helgman que a Lori, esta se enfurece, así que decide vengarse de Trey en su cumpleaños, esto involucrando utilizar a un criminal para inculparlo de sus crímenes, aunque al final Trey se daría cuenta de todo, y tendría un breve enfrentamiento con Lori, quedando como ganador a Trey. O algo así entendí XD, ahora pasemos con las habilidades. Su fuerza, es la de un humano atlético. Pudo darle una apuñalada a Trey, abalanzarse contra Trey, y someterla fácilmente. Atravesó una puerta de madera con su cuchillo, pudo darle múltiples apuñaladas a una persona, pudo arrojar a Trey hacia una cama, empujó a Trey hacia una puerta de madera, y pudo mantener un forcejeo con Trey. En resistencia, es atleta bajo. Soportó un martillazo en su cabeza, el cual la tiró al suelo, soportó un golpe con una patineta, y después de estas dos hazañas, Lori se paró como si nada, soportó un golpe, y resistió una patada. En velocidad de desplazamiento, pues corre como todo humano. En reacción, pudo someter a Trey antes de que se fuera del cuarto. En combate, mantuvo una pelea con Trey, y pudo matar a Trey varias veces sin que reaccione. En inteligencia, es alta, pudo hacerle creer a Trey que ella era buena, fue capaz de idear su plan para matar a Trey, utilizó a otro asesino para inculparlo de sus crímenes, y pudo envenenar un pastel de cumpleaños. Continuando con este análisis múltiple, está el segundo, John Tongs. Historia. John Tongs era un criminal que se especializaba en asesinar mujeres, hasta que recibió un balazo en un tiroteo, quedando hospitalizado, Lori aprovecha esto, así que utiliza a John, para que mate a Trey, y así que él sea culpable del asesinato. Fuerza. Su fuerza es la de un humano máximo, pudo arrebatarle la pistola a Trey, para después inmovilizarla con facilidad. Arrojó a Trey hacia un vidrio, mantuvo un forcejeo con Carter, ganando, le quebró el cuello a Carter, abrió una puerta con seguro de una patada, pudo apuñalar a Gregory, y pudo quebrar un vidrio de dos golpes. En resistencia, sería promedio alto, o atleta bajo, soportó una patada en los huevos, un golpe con una palanca, aunque lo dejó fuera de combate, y dos balazos, aunque esto último lo mató. Aparte de que recibió un balazo, aunque quedó hospitalizado, pero cuando se levantó en el hospital, no demostró signos de cansancio, o que sufriera algún tipo de molestia. En velocidad de desplazamiento, es capaz de correr como cualquier persona. En reacción, pudo someter a Trey antes de que agarrar a la pistola. En combate, puede matar a sus víctimas sin que reaccionen, aunque algunos ataques suyos son de sorpresa. En inteligencia, es promedio, demostró saber usar armas de fuego, saber los rasgos de las chicas que a él le gusta matar, pudo fingir estar dormido, y a veces es sigiloso. Ahora con los de la segunda película, iniciando con Ryan Fan. Historia. No se sabe mucho de su historia, pero se conoce que Ryan pensaba que su otro yo era el causante del bucle de tiempo, así que de alguna manera, consigue viajar a la primera dimensión, con el objetivo de matar a Ryan de la dimensión 1. Fuerza. Su fuerza es promedio alto, pudo someter a Ryan con facilidad, matar a Ryan de una apuñalada, y zafarse de las ataduras que lo tenían preso. Resistencia. Su resistencia es promedio, soportó que le pegaran con una cosa de metal, quedando inconsciente, y una pequeña onda expansiva, aunque se desconoce que le pasó después de eso. En velocidad de desplazamiento, demuestra caminar, aunque siendo un humano, eres suponer que puede correr. En reacción, no demostró nada. En combate, pudo matar a Ryan original sin que reaccione, pero solo eso. En inteligencia, sabe del multiverso, es sigiloso, y pudo idear un plan para matar a Ryan. En la segunda dimensión, el Dr. Gregory Butler, en vez de tener una relación secreta con Tri, este tenía una relación secreta con Lori, y un día la esposa de Gregory se entera de su relación, por lo que Gregory y su esposa, deciden asesinar a Lori, aunque al final su plan sería arruinado por Tri. En fuerza, ese atleta, pudo abalanzarse contra Tri, para después someterla fácilmente, asfixió a Tri sin que ésta se defienda, lanzó a Tri hacia un cristal, rompiéndolo en el impacto, pudo someter a Tri por unos segundos, se abalanzó contra un policía, apuñalándolo repetidas veces, apuñaló a Lori en el estómago, y de un martillazo destruyó parte de una pared de yeso. En resistencia, es promedio alto, soportó caerse de las escaleras, para luego levantarse como si nada, soportó un golpe, y esto más que dañarlo lo hizo enfurecer, que le lanzaran una silla de ruedas, quedando inmovilizado, y que le encajen un destornillador, aunque esto último lo mató. En velocidad de desplazamiento, es capaz de correr como cualquier persona. En combate, puede darle pelea a sus víctimas, y puede matar a sus víctimas sin que reaccionen, aunque algunos ataques suyos son de sorpresa. En reacción, se frenó antes de caer de un techo. En inteligencia, es alta, tiene conocimientos de medicina, pudo idear un plan para matar a Lori, y es sigiloso. Y hasta aquí este análisis múltiple, espero que haya sido de su agrado. Y si llegaron hasta esta parte del video, que lo más seguro sea que no, pues les digo que me cambiaré de avatar, si, por quinta vez, pero ese avatar ya será el definitivo, y estará hecho por mi. Es bastante sencillo, no es la gran cosa, pero espero les guste. No sé cuándo lo empezaré a usar, pero no será en un futuro muy lejano. Bueno, nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias. Gracias.